¿Quién eres tú con el hielo de tu mano, con tu pálida mirada? Con tu luna de costado, lo romperás, con tus sólidas caricias, el llantar de mi universo, el silencio de la brisa. Habrá que hacerle a la voz, un abanico de seda, que diga a los cuatro vientos, lo poco que de ti queda. Que cuando muere el amor, el alma se desvelena, y quiere que no se escape, aquel recuerdo sin pena. ¿Quién eres tú? En el fondo de mi vida Como un mar sin aguacero, como un sueño sin salida. Lo cortará, mis alas de mariposa, mi galope por estrella, mi sonrisa más preciosa. Habrá que hacerle a la voz, un abanico de seda, que diga a los cuatro vientos, lo poco que de ti queda. Que cuando muere el amor, el alma se desvelena, y quiere que no se escape, aquel recuerdo sin pena. Habrá que hacerle a la voz, un abanico de seda, que diga a los cuatro vientos, lo poco que de ti queda. Habrá que hacerle a la voz, un abanico de seda, y quiere que no se escape, aquel recuerdo sin pena. Habrá que hacerle a la voz, un abanico de seda, y quiere que no se escape, aquel recuerdo sin pena. Habrá que hacerle a la voz, un abanico de seda, y quiere que no se escape, aquel recuerdo sin pena.